Hola que tal amigo, welcome back to my channel Bueno, estoy aquí dentro y la casa no está haciendo tanto frío Así que voy a dejar el show y me quito esto Así que disfruta de este video Este video es para hablarle, o para darle mis recomendaciones O las cosas que yo he hecho para afrontar la nieve Número 1, muchachos, les recomiendo súper súper que inviertan en una Chamarra, abrigo, chaqueta o como le llamen en su país Como esta que yo tengo acá, que es así, bien acolchadita Generalmente este tipo de material resiste también al agua Porque la nieve se derrite cuando llueve también es bueno Y yo en lo particular les recomiendo que hagan la inversión en una Que tenga estos pelitos aquí así Estos pelitos, ¿verdad? Que fungen como nuestras pestañas Que hace que por menos cuando viene una basurita Nuestras pestañas muchas veces no las retiene y no permite que caiga en el ojo Esto hace la misma función con la nieve La nieve se queda como que acumuladita y no la tenemos todo el tiempo Todo el tiempo aquí en la cara Este, pueden comprarse Yo les recomiendo que se compren como esta Que son de pelitos sintéticos O sea, que sea de buen material Pero que sea de pelitos sintéticos Para que no le hagamos daño a ningún animalito Ni estar comprando pelos de animales Que eso me parece súper chico Pero ajá Otra de las recomendaciones que les hago Es que compren bufandas Preferiblemente que sean así como que de algodón o de lana Tipo esta que yo tengo aquí Que la pueden usar de una manera fancy y elegante Estuviesen estudiando en Hogwarts Saben como que así súper Ajá Mira cómo llegué yo Fancy Las bufandas son como que un accesorio súper importante En esta época Porque, mira Es importantísimo mantener lo que es la zona de las orejas La nariz y la boca resguardada Entonces tú simplemente, mi amor Tú te la tiras de como que si te fuese a Chore un banco O arroba un banco O no sé Como si fuese a un ninja Tú te pones así Bueno Notan así Notan un arracho Como que no estoy haciendo como para una demostración Pero ustedes se ponen como que algo así Que les proteja toda esta área ¿Por qué? Porque es que es súper importante Mantener toda el área de la cara protegida Y mantenerlo un poquito así como que en calorcito Porque, ¿qué pasa? El frío es súper implacable Y te lastima muchísimo más la piel Incluso que cuando vas a la playa y tomas el sol directamente Por eso yo les recomiendo Uno Que usen protector solar Si van a durar mucho, mucho, mucho rato expuesto Usen protector solar El que ustedes quieran, pero usen La marca que ustedes quieran, pero usen Este O Cremas hidratantes Yo por lo menos soy anticremas Dios mío Todo el mundo sabe que yo soy anticremas Y les enseñé mis codos Están todos resecos y horribles Pero Este He aprendido que en el invierno Por lo menos en mi cara Necesito usar Cremas hidratantes Y ahorita estoy usando la línea Hidrawash de Neutrogena O de Neutrogena Como la llamen Que contiene ácido energónico Valga la comunidad de Neutrogena Deberías pagarme por esto Pero es excelente Es excelente Te mantiene hidratado Y bueno Yo tengo también los productos que sí Palabrame la cara de noche Folia de la piel No sé qué No sé qué más Porque es que es importante Hacerse todo eso Y más cuando lleves tus pasos De los 30 Sí, ya tengo más de 30 Ok Este no es el punto de este video Este es importantísimo Porque si no Vas a parecer así Como que si te has inyectado Botox Pero no Porque vas a sentir Eso ya cartonado Y la parte de Diferentísima del Botox Es que se te van a agrietar O se te rompe la piel Entonces es importantísimo Mantener la piel súper hidratada Otra de las zonas Que tienes que mantener hidratada Es los labios En Chastic Este como los de Honeybee Que son excelentes Y son 100% naturales Generalmente A mí me sirven eso Si voy a estar en periodos cortos Apuesto al trima Si ya voy a caminar un poquitico más Podemos estar en sitios Como que más abiertos Yo uso la Celina Y valga también La promoción de esta marca Este muchos dicen Que bueno Que no es muy buena Porque es un derivado del petróleo Bla 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 Lo siento señores Si no Se me abren la boca Parece una cosquita Así abierta No sé Entonces bueno Pero evita eso Yo me echo mi vaselinita Y luego Que se me mantiene hidratada Es la que más me dura a mí Si usted le ha funcionado Thanks Jesus for that Pero bueno Este Entonces sí Otra de las recomendaciones Que les doy Es que usen guantes Si son de las que son adictos Como el celular Como yo Son más xenofóbicos Usen guantes Que vienen guantes Que tienen Como que Un material especial Donde tú puedes Manipular los celulares O sea Los touchscreen Este Son excelentes Comprense eso Nariz Para las orejas Les recomiendo Que compren orejeras Yo tengo que comprar unas Porque las últimas Las boté en un taxi El invierno pasado Sin embargo Creo que no las he comprado Es porque Mis audífonos Este Los wireless que tengo Son Los headphones Que son este Bastante grande Entonces me cubren Todas las orejitas Y se me protege El frío Es importantísimo Porque se los juro O sea No saben Lo jodido que es Andar expuesto En la nieve Con las orejas afuera Eso es terrible Aparte que se te agrietan Se te rompen O sea mejormente Es horrible de verdad Así que A protegerse las orejas Otra de las cosas Que les recomiendo Es que compren Se compren Underwear Ropa interior De invierno Este Que generalmente Son como de lana O de otro tipo de fibra Que son bastante gruesas Que van como que Si eres hombre En los interiores Se ponen las pantaletas O sea Van sobre eso Este Sobre las pantaletas Sobre los interiores Y son largos Obviamente Te cubren toda la pierna Para mantenerte Las pernitas calientes Y lo mismo va Hay como una especie De suéter Así pegadito Que también es parte De la underwear Arriba Yo generalmente Yo tengo las dos Pero uso más Los underwear Debajo Porque es como que Como que Yo me pongo mi flanela Me pongo una camisa O me pongo un suéter Y arriba la chaqueta ¿A qué me voy a ponerse Debajo? Sin embargo Bueno A veces es necesario A veces me los pongo El de calzado Es importantísimo Comprase calzados Este Especiales Para esta temporada ¿Por qué? Número uno Este Primero para que te mantengas caliente Si eres mujer Eres bendecida y afortunada Porque te puedes comprar Botas que te quedan hasta aquí Pero si eres hombre Nosotros no tenemos esa opción Entonces Traten de comprarse las botitas Que son Mientras más altas sean Mejor Y que sean acolchaditas O que sean Este Peluitas por dentro Porque eso te mantiene Más caliente Si no tienes esa suerte Por lo menos Cúmrate unas medicitas En lana Que hay medicitas térmicas Que son geniales También Por lo menos Si tus medias son altas Y tú cargas unos jeans Y no está tan horrible La temperatura Puedes salir con eso Nada más Sin necesidad Con este underwear Incluso sin necesidad Con el botas Pero Si está nevando Yo sí te recomiendo Que te compres Que uses botas Y necesitas usar botas Que sean waterproof Uno Para que Este Puedas pisar en la nieve La mayoría de esas botas Tienen como una suelita Track Entonces Hay menos posibilidades De que te resbale Y que pise bien en la nieve Este Si te resbalas muchísimo Hay que tener cuidado Hay que pisar Perdón Hay que pisar bien Y otra de las cosas Es que no se te mete el agua Porque es horrible Esa agua es congelada Imagínate Que tú vas caminando Y se te mete un agua Congelan las paticas Mi amor Además de que Se te van a morir O se te van a Podrías después Eso es básicamente Lo que creo que De dónde compras A nivel de ropas Cremas Y accesorios Que necesitas Ah Hay una cosa Que es bien chévere Que yo también la tengo No sé dónde está ahorita Pero es como una especie De máscara Un screen Que te colocas aquí Así Te cubre la nariz Te cubre las orejas Y te cubre el cuello Y este Es chéverísimo Es un niño Siempre que me la pongo Y me siento como Sub-Zero en Mortal Kombat Pero bueno Ajá Este Igual Mantengan suetecitos Y cosas así Si este Van a estar muy expuestos Al aire libre Usen todas esas cosas Porque es mejor Prevenir que lamentar Mi amor Y uno Viene del Caribe Viene del truco Porque estos cuerpos Tropicales Que son calientes Necesitan estar resguardados A mí me encanta el frío Y de hecho Últimamente No es el frío Que el calor Porque el calor Anción anda en pelotas Uno está sudado En cambio Con el frío Uno se abriga Uno se abriga Uno se abriga Y uno va Uno se Se vuelve Un bollín Una jackpot Un tamal Como ustedes le quieran llamar Entonces bueno Esas son mis recomendaciones Sin embargo No todo es malo Con la nieve Se supone que cada estación Del año Debería de durar Cuatro meses Pero este año El invierno se adelantó Y casi no tuvimos primavera Casi no tuvimos otoño Nada más hubo verano Y invierno Entonces ¿Qué pasa? Este El invierno también Me suena Me suena A nivel de paisaje Se ve espectacular Las vistas son increíbles Los parques Se ponen bellísimos Todo descubierto Esto parece que estamos En un cuento de hadas Es una cosa Es espectacular Las fotos Todos que somos venidos Somos en las fotos Estamos en Instagram De la social media O sea Las fotos salen increíbles Porque las fotos salen así Como Porque obviamente No sudas No hay brillo No hay panqué No hay grasita en la cara Patuquen No tienes la fritanga En la cara Entonces las fotos salen Geniales Y además Que puedes también Disfrutar De la nieve Yo por lo menos La primera vez Que disfruté de la nieve Recuerdo fue en el 2015 Estaba caminando Por la quinta avenida De Nueva York Y lo primero que hice fue Sacar la lengua En ciudades como esta Donde yo vivo A mí no me gusta Porque yo soy un poquético Cagado Asustado Cobarde En ese sentido Pero hay sitios Donde tú puedes practicar Snowboarding Creo que es que le llaman Es como Sabes Como tiratela de skate Con la patineta Pero en la nieve También puedes esquiar Entonces es súper bello Ver todas esas montañas Así cubiertas de nieve Y poder esquiar Este Hay cosas que sí hago Que me encanta Que en la mayoría De las ciudades Abren Plazas así enormes Con pistas de hielo Y eso sí lo hice Me encantó Patinar sobre hielo El año pasado Tenía años Que no patinaba sobre hielo Y bueno Lo disfruté muchísimo Así que esa es una De las cosas chéveres Que tú haces Yo lo que le recomiendo Y les digo a todo el mundo Es que cada estación del año Tiene su encanto Y esta no es la excepción Solamente tenemos que estar Bien resguardados Y bien protegidos Porque sí A veces son demasiadas Bajas las temperaturas No manejo muy bien Todavía los grados Fahrenheit Pero recuerdo Una vez que estábamos En grados centígrados Estábamos a menos Menos de 30 grados Y la sensación Era menos 40 Y en ese momento Los reportes decían Que estábamos más fríos Nosotros aquí Que en el pueblo norte Si las autoridades Te mandan mensajes A través de las redes sociales O a través de tus celulares Que va a haber tormenta de nieve Que no puede salir Porque las carreteras Están congeladas Usted hágale caso Porque usted no es experto Y es mejor Cuidarse uno ¿Verdad? O sea después Cuando ya le digan Que usted puede salir En su casito Que sale Y sigue echando baile Con la nieve Pero Mientras no Usted resguarde Si haga caso Esto era Todas las recomendaciones Que les tenía Recuerden darle Like a esto Si les gustó Y si no también Tengo mucho material Que grabar De hecho Tengo otro material grabado Pero decidí sacar este primero Porque creo que Les va a ser más útil Precisamente Porque ya estamos en invierno Recuerden seguirme En mis redes sociales Como Arroba Soy Luis Miguel S Y aquí en YouTube Nada más Coloca Luis Miguel S Y aquí les va a aparecer El vueltito Ahí te quito aquí Entonces Nada Recomiéndenlo Dale a like Escribe tu comentario Suscríbete Todas esas cosas No me entendiste No te despegues de mí Sígueme Persígueme Bla 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 Nos vemos en un próximo video Chao